Y jugaban por las noches a juegos extraños que yo no entendía. Y me daba mucho miedo. Así que mientras jugaban, yo me escondía en el retrete detrás de mis libros de enfermedades. Para no ver, para no escuchar. Pero una noche debieron jugar más de la cuenta. Creo que la mujer le hizo a él mucho daño. Más del que nunca le había hecho. Porque ya no volví a verle después de aquello. Ella en cambio no tuvo suficiente. Quería seguir jugando, necesitaba más. Y yo estaba allí. Y es normal que los niños tengan miedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!